Minutos, vamos a hablar a esta hora, sí, ola de calor, pero además de la posibilidad de lluvia la próxima semana. ¿Cómo? ¿Es posible? Yo creo que sí. Bueno, tanto calor, uno podría hablar de evaporación, condensación, pero yo no soy experta. Bueno, pero cuando hay amor, todo es posible también, pero en un día como... ¿Tendrá que ver? No sé, vamos a preguntarle al experto. Eduardo Sáez, meteorólogo de Chilevisión. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Álvaro. Hola, Katy. ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere mandar un saludo a alguien por el amor antes de empezar? Uh, a todos mis... a todas mis familias primero. La Angie, a la conversación de la Angie, a mi familia, a mi papá, a mi tía, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos. Y a todos. Uh, la lista es larga. Corazón grande. Qué bueno. Sí, corazón súper grande. Oye, ahora, Eduardo, ¿cómo es que va a llover la próxima semana o que hay una probabilidad, Mafian? En realidad, cuando recién me llamaron, me sorprendieron con la noticia. Ah, bueno, ya. O sea, he hecho muy bien. Yo, mira, con todo lo que he visto, no he visto nada, nada, nada de una posibilidad de lluvia. De hecho, estoy buscando en este momento en mi base de datos. Estoy descargando la última base de datos. La última, la última. La última, la última. Estoy, dice aquí, cargando mapas para poder ver lo que se pueda presentar. Porque no he visto, pero absolutamente nada. De hecho, ni siquiera olas de calor que andaban algunos diciendo que en febrero venía con dos olas de calor y qué sé yo. No, no veo. A ver. De hecho, bajan. Si veo olas de calor, chao. Sí, ¿no? Bajan las temperaturas. Ah, qué bueno. Ya. Ya, a ver. ¿Qué es lo que está pasando? Apareció. Perfecto. Perfecto, sí, pero acuérdense, acuérdense, por detalle. Pronóstico a más de cinco días. De acuerdo, ya. Ya, ya. ¿Qué es lo que pasa? Estoy viendo un modelo a largo plazo. Ya. Está tirando, pero miren la distancia, estamos, ¿qué día o día es miércoles? Sí. Está lanzando para el próximo viernes una aproximación de un sistema frontal. Unas nubecitas. El 23 de febrero. No, 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 un sistema frontal, claro, una aproximación, de hecho, mirad, vamos, voy a jugar, por favor, amigos en sus casas, que estén escuchando en el auto, esto es solamente un juego, para que damos una simulación. Después, la otra semana ya vamos a estar cerca de realidad, no, pero ya estén de recordarlo. Estoy viendo, para la próxima semana, una precipitación que podría llegar a la región del Maule. ¿Desde el sur o desde el norte? No, no, del Maule hacia el sur. Del Maule hacia el sur. Del Maule hacia el sur. Antes, hay una formación de baja segregada, pero que deja solamente precipitación en la cordillera. No, 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 eso sería como domingo, lunes, pero no, no, de verdad, no, se activa más Argentina más que para Chile. Y el único sistema frontal que te digo que veo es, día viernes de la próxima semana que estaría llegando el Maule, el día jueves de la próxima semana estaría llegando el Bío Bío. Ya, pero ese, a tanta distancia, puede que no llegue así finalmente, o que no llegue del nuevo. O sea, mira, creen que en este momento eso ni siquiera se ha formado. Ah. Ya. Por eso, por eso que les digo, a más de cinco días hay que tener mucho cuidado porque primero hay que pillar la onda que esté formada, y después de eso tenemos que ir corrigiendo el elemento. Por eso que, y muy bueno, Álvaro, tú siempre lo he dicho, que en el fondo cuando muchas veces se ha hablado de grandes inundaciones y va a desaparecer el planeta por la lluvia. Momento, momento, porque puede ser que el dato sea correcto o puede ser que sea una anomalía. Por eso que ya, por ejemplo, como es el día viernes, yo creo que entre el día lunes de la próxima semana, ya vamos a ver si acaso esa onda de verdad se formó, porque la vamos a ver hacia el Océano Pacífico, hacia Indonesia, hacia ese lado. De acuerdo. Hacia Nueva Zelanda. Y en relación a las altas temperaturas, descartamos ola de calor, pero sí hay altas temperaturas en algunas regiones del país, ¿no? Sí, para el sur. Oye, pero es que ir para el sur es que, mira, como se formó la vaguagosera, porque yo creo que todo el mundo les ha contado que la blanita, ya estaba muy lloviendo. Sí, sí, ya está tispeando. Y que la niebla, la niebla ingresó mucho hacia Santiago, o sea, casi llegó hasta, casi llegó hasta el centro. De hecho, aquí estoy viendo la imagen del satélite que en un momento llegó muy, muy, eh, ¿cómo se llama? ¿Hacia el centro de Santiago? Hacia el centro, no, pero no, no el centro, no la plaza de armas, sino que pasó de Maipú hacia, probablemente Pajarito, tiene que haber llegado, hay sectores de Padre Gustavo, ahí estoy viendo la imagen que logró bastante ingresar esta niebla. Y por eso, si la temperatura ahora está baja, no sé si han andado a la calle ahora último. No, todavía no salimos. Fíjate que en este momento tenemos 20 grados. Ah, para la hora, claro, pues estábamos hablando como de 25. Y nosotros ayer, a esta hora, teníamos 27. Ah, ya. Esa es la diferencia, por eso les preguntaba si acaso habían salido. No, ahora vamos a salir, voy a ir con chaleco. No, no, si no, está bajo, chaleco, de verdad está muy agradable. Está muy, está muy, muy rico. Pero, y eso nos va a decir que hoy día la máxima está probablemente cerca de 30. Yo creo que va a estar por ahí por los 30, entonces ya salimos totalmente del rango de la ola de calor. O sea, eso está descartado. Pero no así en el sur. En el sur siguen con temperaturas altas. Probablemente hoy día nuevamente nos vamos a encontrar con extremas de 35, 36, pero hacia la región de la Araucanía. Allá es donde esperamos las más altas temperaturas en esta jornada. Y hay que tener mucho cuidado con esos datos, con esa información. Te agradecemos muchísimo, Eduardo. Muchas gracias por responder siempre el llamado de la radio. Y esto, chiquillos, que tengan muy buena tarde. Igual tú. También, Eduardo, abrazo grande. Eduardo Sáez, meteorólogo de televisión que nos acompaña para darnos cuenta de esa situación. Ya sabemos, está comprometido que en una semana más vamos a estar revisando si es que efectivamente puede que caigan algunas gotitas en la región metropolitana, pero ya la próxima.